Música 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 Jala pues mi gente puestos El tremendo caspa del diablo cuadro llega se siente competente Y le regala la faja al tremendo catriz cuadra parral en 325 yardas Ahí traemos caspa del diablo monta el tremendo pollo luciendo Esa gran vestimenta azul con blanco Que guapo El tremendo rubensito Cuadra parral monta el tremendo catriz rumbo a puertas señores Ahí andamos calentando caballos para que esto sea una gran carrera Puestos la moneda está en el aire Tiene mucha hambre Vendían las gallinas Y regalaban los pocos Vendían los tamales Y las tunas Las tunas se las damos para que se taparan los mendigos ¡Ay! Vale pues señores Ahí estamos prestos Cuerteme Rubén Cuerteme Rubén montando la caspa del diablo, ese gran moro, señores, que tiene mucho de qué hablar. La gente que le cale el sonido que hace en su casa. ¡Puerta, señores, se vinieron! Vienen pidiendo, señores, la caspa del diablo. Y el catrín, en 325 yardas, recuerden que caspa del diablo le viene dando faja al tremendo catrín. ¡Vamos viendo! ¡Este fue mi compomero! Le dicen el centenario de Sotomayne Salfuaco. Es criollo de Namiquipa, con registro americano. Su madre fue muy ligera y campeona ya en Chicago. El compomero Varela, tiene ese alazan dorado. Ramón González lo cuida, y Chiapas lo ha montado. Lo corre siempre en las riendas, la cuarta nunca la ha usado. Al charol y al ahumado, les ganó en 300 yardas. Luego también se quedaron, el arriaga y el fantasma. Y el centenario quería, una tierrita más larga. Le aventaron a un morito, de nombre El Palomo Blanco. El señor Prieto Carrete, pidió faja al centenario. Él les echaba al palomo, por si querían destaparlo. ¡Ay, señor cabrón! ¡Ay, señor cabrón! ¡Ay, señor cabrón! ¡Ay! 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 ¡Gracias!